Es increíble que desde que apareció Dragon Ball en Japón, hay hasta la fecha más de 50 videojuegos basados en Dragon Ball, para diferentes plataformas pero la gran aceptación que ha logrado en Estados Unidos, ha hecho que desde el 2002 hayamos tenido 8 principales entregas con una gran aceptación, siendo Budokai Tentai Chi 3 la séptima y muy reciente octava salida para Playstation 3 y Xbox 360. Y si queremos saber cual de todas es la que más se acopla a la serie y nos apresiona infinidad de personajes, esa sería Dragon Ball Z Budokai Tentai Chi 3, última edición de la serie en Playstation 2 y la segunda que aparece en Nintendo Wii, aprovechando mucho más las posibilidades del Wii Mod. Lo atrayente del juego es su increíble catálogo de personajes a los que podremos escoger, siendo más de 150 los personajes del mundo de Dragon Ball, su jugabilidad mantiene lo visto en las dos entregas pasadas, en donde la cámara se sitúa detrás de nosotros obteniendo una muy buena visión de nuestro rival, además se ha mejorado el modo en el que podemos jugar en parejas, haciéndolo más fácil y hasta realizar ciertas combinaciones en las salidas y entradas. Las técnicas son amplias y tomar algo de tiempo aprenderlas, aunque la mayor parte de estas son iguales y para todo esto se ha utilizado sus técnicas características. Los modos de juego serán el mismo de siempre, en donde tendremos el modo historia Dragon, en donde podremos entrar en las batallas más renombradas de la serie hasta su finalización y con algunos extras como alternativos desenlaces en la historia que nunca pasara. Luego tenemos modos como Sim Dragon, en donde nuestra aventura será de una semana en la que cada día tendremos que entrenar, búsquedas y enfrentamiento, con algún enemigo y así pasar al siguiente día. Misión 100, es propiamente como se llama, tendremos 100 enfrentamientos con grupo de enemigos y que tendrán algo en común. Modo survival, con lo que en cualquier juego de pelea debemos de resistir enfrentamientos con un solo jugador. Gira mundo Dragon, es el modo en donde estaremos en el torneo de artes marciales y convertirnos en el nuevo campeón. Duelo, es en el que pasarás el tiempo con tus amigos, es el modo versus contra la CPU o como dijimos, contra tus amigos. Evolución Z, es donde podrás adquirir objetos para mejorar las habilidades y técnica de los personajes. Luego tenemos los modos entrenamiento, centro de datos y referencia de personajes. La gran diferencia entre Wii y Playstation 2, está en el modo online de Wii, que tanto se esperaba, aquí podremos jugar con otros usuarios del mundo o con amigos que sepamos sus códigos. Tendremos batallas simples en las que podremos usar nuestros personajes que hayamos desarrollado, o a los que estén con habilidades por defecto para un mejor equilibrio. Aunque lo mejor es entrar a la batalla por clasificación y batallar por ser el mejor guerrero del mundo. La versión de Playstation 2 no posee esta característica y ya conocemos como es su jugabilidad, pero es en Wii en que tendremos una nueva forma de juego, la cual nos hará sudar más que los dedos. En esta edición, se mejoró lo que se hizo en Tenkaichi 2, que no llegó a gustar. Esta vez para hacer nuestras técnicas especiales, bastará con mantener una dirección de la coseta del mando, y hacer un movimiento similar al de ataque que hacemos en pantalla, algo más sencillo y más interactivo, pero si te gusta lo tradicional, tienes la opción de usar el mando original de Gamecube o únicamente el Wiimote. A nivel visual y sonoro, se puede decir que se ha explotado todo el poder del Playstation 2, los luchadores están muy bien representados, siendo muy parecidos al anime, aunque los temas musicales muchas veces no encajan con la intensidad de la batalla. Otra es la situación en Wii, que es, en este apartado, muchas veces solo pula lo que originalmente se ha hecho. En resumen, Budokai Tenkaichi 3 es el juego más completo de Dragon Ball realizado hasta el momento. Si piensas en el nuevo juego de Dragon Ball, para la nueva generación creemos que con lo que hemos visto y jugado, Tenkaichi 3 lo supera en mucho, y es posible que sea así por un muy buen tiempo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.